¿Qué es la terminal de la Villa de Merlo? Como ustedes saben, la terminal de la Villa de Merlo, luego de la pandemia, está residiendo un caudal impresionante de turistas y además de transeutes y hasta los mismos merlinos que puntualmente deben pasar por terminal si necesitan ingresar a lo que es el Hospital Madre Catalina. Es súper importante para nosotros en todas las áreas que estamos cubriendo dentro de la terminal. Súper importante este curso, esta capacitación. Tal es el motivo que un 90% de los compañeros de trabajo están hoy presentes. Así que bueno, agradecemos y estamos muy contentas con la Secretaría de Transporte puntualmente, de la cual nosotros dependemos y obviamente por la gente de SEMPRO quien nos capacita hoy en día.